Hola, ¿qué tal? Nosotros los de la Iglesia Universal del Plan 3000, juntamente con la Unisocial y los voluntarios de la FJU, nos encontramos acá haciendo una obra social más, de esta vez llevando alimento para las personas de la calle. Quisiera que acompañen esa trayectoria, esos momentos que nosotros estaremos acá llevando ese alimento, pero lo más importante que estaremos llevando es la palabra de vida y la palabra de salvación para todas esas personas. Acompáñenos. Ángeles de la Noche. Es un proyecto que realiza la Iglesia Universal en varios países, con un grupo de apoyo que se une para distribuir alimentos a los más necesitados. Y tenemos aquí a nuestro amigo, ¿cómo se llama señor? Luis Ariamente. Señor Luis, ¿hace cuánto tiempo está usted viviendo en la calle? Tres meses. ¿Cómo ha sido para usted estar en esa situación, señor Luis? Son cosas que, momentos buenos, momentos malos, porque a veces en la calle la gente lo toma como, digamos, como si fuera un delincuente. Nosotros no somos delincuentes, papá. Trabajamos con nuestra mano. Yo cuido auto allá, donde ustedes fueron, cuido auto. Pero gracias a Dios, tenemos para mantenernos. Hay días que no hay, hay días que hay, porque cuando llueve no se gana. Seguramente algunas noches usted ha tenido que aguantar el hambre, ¿no? Claro. Y señor Luis, ¿qué le parece esta obra social acá? Está bien, le agradezco a usted, le agradezco por ese cariño que tiene con nosotros. Para quien vive en situación de calle, esa vida es muy dura y llena de peligros. Y mucho más ahora, pues con la pandemia del COVID-19, las dificultades han aumentado. Un censo reciente de personas que viven en la calle contabilizó a 1,043 personas solo en la capital cruceña. La mayoría adultos y un 22% menores de 18 años que abandonaron su hogar por negligencia de los padres o violencia en el seno familiar. ¿Cómo ha sido para usted esa experiencia? Dormir en la calle, aguantar frío, ¿cómo ha sido para usted? Mal, mal huevo. Usted nos decía que algunas noches has tenido que aguantar hambre, ¿verdad? Ah, sí. Ese plato de comida no es mucho, pero quisiéramos que en algo le ayude a usted. Al llegar a esos lugares, se identifica inmediatamente la necesidad, además del alimento físico, la necesidad del alimento espiritual. Las personas que participaron de este evento recibieron una oración en favor de su vida, y quienes se dispusieron a dar un paso de fe, aceptaron la invitación para participar de un culto en uno de los templos de la fe, dando así un paso muy importante en su vida para el principio a un cambio de vida. Dios, que esa persona en ese momento reciba fuerzas, que esa persona en ese momento reciba esa luz, esa esperanza. Si hay alguien acá, mi Señor, que está con algún problema de salud, sea Él curado, sea Él libre de todas las enfermedades, mi Dios. Oh, mi Padre, yo entrego a cada persona que está aquí con nosotros, mi Señor. En el nombre del Señor Jesús, bendice sus familias. ¡Gracias!